¿De veras ha habido un incremento muy fuerte de esos delitos? Vamos a ver, estos datos son los datos oficiales. Número de delitos registrados por orientación sexual e identidad de género. Lo primero que llama la atención es que en las estadísticas a las que podemos acceder todos los mortales no aparece la identificación de cuáles corresponden a homofobia. Es un capítulo más amplio, por lo tanto tampoco podríamos en base a las estadísticas saber si están subiendo sólo los de homofobia. O sea, podría ser cualquiera del resto dentro de ese capítulo de identidad de género u orientación sexual. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a ver la evolución estadística. Los datos a los que se refiere Marlaska. Este es el año 13, este es el año 14, esto, sí, esto es el año 15 y a partir de ahí hay un pequeñísimo repunte y esto en mi tierra le llamamos meseta. ¿Esto es una escalada? Repito, desde el año 16 hasta el año 20, ¿esto es una escalada, señor Marlaska? ¿Esto de qué es una escalada? ¿Del número de mentiras? ¿Esto es una escalada de la prevaricación que se puede llegar a realizar con un cargo? Presunta, no se me ponga nervioso, no va a ser que acabemos todos antes que usted en la fiscalía, seguro, con dolores delgado. ¿Esto de veras es una escalada del número de casos? ¿Esto justifica lo que está diciendo el gobierno? ¿De que uno de los capítulos prioritarios es este? Yo sí creo que es prioritaria la defensa de los derechos de las personas, homosexual, heterosexual, católico, musulmán, empresario, autónomo, trabajador, me da olímpicamente lo mismo, yo defiendo los derechos fundamentales de las personas, ustedes los defienden por capítulos, tienen una especie de boutique, a ti te lo defiendo porque eres de los míos, a ti no te lo defiendo porque no eres de los míos, hombre, eso muy respetuoso con los derechos fundamentales no es, pero vuelvo a la historia y voy a dar ahora los datos, atención, año 2014, 513 casos, me voy directamente a la situación actual, año 2020, 282, repito, año 2014, 513, año 2020, 282, señor Marlaska, sube o baja, Barrio Sésamo, sube o baja, vamos para arriba, vamos para abajo, ¿vale? 2015, una gran bajada de 513 a 169, ahí hay un cambio de tendencia, repunta del 15 al 16, 230, vuelve a subir al 17, 271, baja en el 18, 259, sube al 19, 283 y baja en el 20, a 282, el resultado es este movimiento, esto no es una meseta, señor mío, señor Marlaska, esto es una escalada que justifica cualquier cosa, los datos, cuando se está hablando de personas y defensa de personas, los datos falsos sobre, no colectivos, sobre personas son humillantes, son mezquinos, es de ser un mentiroso, si en este colectivo se están dando estos atentados, estos crímenes, estos delitos, evidentemente hay que protegerlos, pero no se puede hacer demagogia porque con estas 282 personas, repito, claramente menos que las 513 que soportaron este tipo de delitos en 2014, usted ha pretendido utilizar una mentira para expulsar a un grupo político del panorama electoral, eso es vergonzoso, eso es vergonzoso, así es. Y además es que…